Bueno, mi nombre es Yafet Herrera Álvarez, estoy en una encuesta para decir cómo es, bueno, cómo quiero a México en el futuro. Pues, México ahorita digamos que no está tan bien, ¿no? Pero, pues tal vez que fuera más, no poderoso, sino que tenga mejor economía, pues en cuestiones de que como este Quintana Roo o este Playa de Carmen y la Ciudad de Cozumel son lugares de turismo. Pues, cuando ocurre algo, no sé, cuando influencia o algo X pasa, pues la gente no viene por temor a que se enferme o pase algo malo. Y, pues, sería de que busquemos una forma de mantenernos mejor. Y, pues, vendría siendo mi opinión de que México fuera mejor en el futuro, buscar algo nuevo para todos.